Estamos aquí en la primera y la segunda sección, pero también vengo a una reunión también muy intensa con los alcaldes de la provincia, alcaldes y alcaldesas de la provincia de Quillota, quienes también esperan recibir al Ministro de Obras Públicas la próxima semana, porque también es importante hoy día tener que conversar también con las autoridades comunales y es importante escuchar a las comunidades, es importante escuchar a los territorios. Quisiera decir que yo estoy menos cansado que el gobernador, estoy con mucha energía. Es que ando en helicóptero, no, ando en helicóptero, para llegar aquí.